Elmer, ¿de dónde? Guatemara De Guatemara Uno de los sabordetes, patrilapatecas, sabadoreños y un patrilapateco Ok, quiero que se metan Vamos a comer al agua Yo me debo ahora con el aire Yo me debo al agua Se metan Pues, se metan en la Willy Ok, pues ya saben Vamos ver el que Gracias 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 Gracias